hola amigos buenas aquí estamos en un vídeo nuevo como ya dije en el vídeo anterior hoy quiero hacer un vídeo sobre la iluminación en los aviarios para yo pienso y en mi opinión para acelerar a los pájaros lo mejor es la iluminación y si puede ser natural mejor el que tenga la posibilidad de tenerlos con luz natural pues para mí yo creo que es mucho mejor que cualquier vitamina el que los tenga en un cuarto en un garaje es normal que tenga que tener que tenga que tener su su luz artificial vale me parece lógico lo que no me parece tan lógico es que les den tantas horas de luz a los pájaros vale que tengan los pájaros con tantas horas de luz no me parece lógico yo creo que los pájaros tienen que tener su ciclo natural también por sus horas de luz como es porque si no los atrofian no podemos pretender meterle tener los pájaros hasta las 10 o las 11 de la noche con luz artificial puesta cuando lo natural no es así y menos en esta época es cuando más o menos empieza la cría febrero más o menos no podemos pretender que nuestros pájaros nos críen bien cuando los tenemos con luz puesta hasta las 10 o las 11 de la noche amigo el descanso del pájaro no es el mismo porque después encima le encendemos la luz a las 6 de la mañana yo conozco así mucha gente vale los pájaros tienen que descansar si el pájaro tiene su descanso difícilmente te va a criar bien vale el ciclo natural amigos ahora mismo aquí donde yo crío no tengo a luz natural si no lo tengo a luz artificial porque tengo esa posibilidad mira la iluminación que hay ahí vale todo esto es luz natural aquí donde yo crío pues a las 8 ya es de día y a las 6 y media de la tarde ya es de noche vale hay gente que es verdad que les aumenta las horas de luz para aumentar el celo sus canarios sus pájaros sus canarios sus hirgueros en lo que sea porque quieren empezar a criar antes pero bueno lo veo bien por una parte y por otra no yo prefiero hacerlo con luz natural y que sigan el ciclo por eso yo no mis pájaros y mis hirgueros no hasta marzo por lo menos no creo que empiecen a hacer nada vale y lo veo lo más lógico porque descansan más a las 6 y media 7 ya están ya durmiendo no es lo mismo que tenerlos hasta las 10 de la noche yo en mi caso yo hablo por mí y yo lo hago así naturalmente tarda un poco más pero creo que es mejor porque los pájaros tienen su hora de descanso y tal vale con la luz se encelan rápidamente compañero no hace falta ninguna vitamina si tú le metes a un pájaro lógicamente hasta las 10 de la noche de luz ese pájaro en diciembre está criando ya sí o sí si le tienes la luz metida desde noviembre ese pájaro ya te está criando sí o sí vale era solo ese punto para que lo tengan en cuenta la gente que está empezando sobre todo yo siempre hago mis vídeos más o menos para la gente que está empezando para que lo sepa desde mi punto de vista yo creo que es mejor la luz natural el que tiene la posibilidad de abate y el que no y lo tiene la luz artificial pues yo creo que debería respetar más o menos el ciclo de la luz natural pero bueno ya cada uno hace lo que quiere su aviario y como quiera espero que les sirva amigos y nada gracias un saludo y hasta el próximo vídeo